Novedad musical Corazoncitos enamorados Cuando tú te fuiste me prometiste que volverías por mi amor Han pasado días, meses y años y hasta ahora no llego a saber de ti Cuando tú te fuiste me prometiste que volverías por mi amor Han pasado días, meses y años y hasta ahora no llego a saber de ti Seguramente te enamoraste y por eso de mí te olvidaste ¿En qué brazos estarás ahora? Pero yo sigo esperando por ti Seguramente te enamoraste y por eso de mí te olvidaste ¿En qué brazos estarás ahora? Pero yo sigo esperando por ti Me hiciste tantas promesas antes de partir Pero ya no regresaste Ya no Ya no Cuando tú te fuiste me prometiste que volverías por mi amor Han pasado días, meses y años y hasta ahora no llego a saber de ti Cuando tú te fuiste me prometiste que volverías por mi amor Han pasado días, meses y años y hasta ahora no llego a saber de ti Seguramente te enamoraste y por eso de mí te olvidaste ¿En qué brazos estarás ahora? Pero yo sigo esperando por ti Seguramente te enamoraste y por eso de mí te olvidaste ¿En qué brazos estarás ahora? Pero yo sigo esperando por ti Es mejor corazóncito que te olvides No sigas sufriendo, no te hagas más daño Tienes que olvidarlo pues ya no te quiere Ya no sigas más sufriendo por él Es mejor corazóncito que te olvides No sigas sufriendo, no te hagas más daño Tienes que olvidarlo pues ya no te quiere Ya no sigas más sufriendo por él Es mejor corazóncito que te olvides No sigas sufriendo, no te hagas más daño Tienes que olvidarlo pues ya no te quiere Ya no sigas más sufriendo por él Es mejor corazóncito que te olvides No sigas sufriendo, no te hagas más daño Tienes que olvidarlo pues ya no te quiere Ya no sigas más sufriendo por él ¡Vanida al corazón! ¡La diferencia se nota! ¡Vanida al corazón! ¡Vanida al corazón! ¡Vanida al corazón! ¡Vanida al corazón! ¡ jego soncitos enamorados! ¡Arca!